bienvenidos mis queridos aventureros a un nuevo vídeo en este vídeo les quiero compartir la experiencia vivida el fin de semana en donde nos visitó un amigo desde canada el cual llegó inspirado por mis vídeos la ruta elegida en esta ocasión fue la de la cascada lata la cual tiene un grado de dificultad considerable en donde podemos encontrar subidas piedras y barro el agua es bastante fría y tiene varios lugares donde darse un chapuzón un aspecto a tener en cuenta es que al llegar a la cascada ésta tiene una profundidad muy considerable pero si usted no sabe nadar en la entrada antes de llegar a la presa están ofreciendo servicios de alquiler de chalecos con un precio de 200 pesos si quieres saber más acerca de este lugar te invito a que veas mi vídeo donde te muestro cómo llegar por supuesto que en esta aventura cabe destacar que nuestro amigo no sabe nada de español y mi inglés que está de vacaciones sólo me salía a decir que ayer luego de culminar el recorrido de la taína nos fuimos hasta mucha agua donde comenzamos el camino hacia el chalco el balco en este recorrido tuvimos la intención de ayudar a una pareja que se quedó atascada en las arenas del río pero se nos hizo imposible ya que el vehículo estaba muy enterrado después de una caminata de 40 minutos llegamos hasta el chalco donde disfrutamos de sus aguas y donde también me di cuenta que la tormenta cambió un poco su profundidad igual si quieres saber más de este lugar te invito a que vean mis otros vídeos donde muestro más detalles y nada mis aventureros esto fue un resumen de nuestra aventura por la provincia san cristóbal muchas gracias a todos por ver mis vídeos y también un agradecimiento especial a mi amigo franja el cual me acompañó en esta travesía un abrazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo